He intentado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú El sentimiento solidero Yair Azul cada vez más cerca de ti El que verdaderamente pesa el yuyo Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Yo soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú ¿A quién mi corazón entregaría? ¿Por quién lo dejaría a todos? Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Es que estoy de ti Enamorado Enamorado ¡Chau! ¡Pii! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy como aquel niño que lo único que hace es llorar Eres tú, a quien mi corazón entregaría ¿Por quién lo dejaría a todo? Eres tú, mi cielo, mi universo Eres mi único amor Es que estoy de ti Enamorado Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!